El beso de ti Que me vuelva a lavar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Así hace amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir volviendo Así hace amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir volviendo El beso de ti Tú me haces sentir Al besarme así Me seduces a vivir Cuerpo sensual Que me vuelva a lavar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Así hace amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir volviendo Así hace amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir volviendo De llenarme de ti Tus manos, tu boca que a mí me provoca Las días de amarte Y de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentirte el viento Tus manos, tu boca que a mí me provoca Las días de amarte Y de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentirte el viento Báilalo, minera, báilalo Ok, mi gente bonita, y seguimos bailando Esto es con su amor a Veracruz Pero pronto como ir Báilalo, minera, báilalo Mi pierna cruz, la sandía Vaya ese mar con esa luz de tu mirada Llega tu cuerpo como una brisa Es espejo de amor Es espejo de amor Sentí temor de no lograr ser de vía Primera vez que yo sentí enamorarme Sentí tu corazón Estoy con tu ti Sé que feliz Quiero decir Que no hay un tesoro más grande Que el de tus ojos Ojos bonitos Ojos bonitos Ojos bonitos Ojos bonitos Ojos bonitos Ojos bonitos Ventanas de sol ¡Ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos, ventanas de sol! ¡Ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos, ventanas de sol! ¡Ojos bonitos, ojos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!